¿Qué tal amigos? Tan solo un detalle y este está relacionado con lo que ya se dice en el fútbol mexicano acerca de la desaparición de la Liga de Ascenso o de la Liga Plata. A fin de cuentas, este asunto ya se venía manejando y por cuestiones económicas, algunos sostienen, otros por una serie de intereses que quieren proteger equipos que están en este momento en la Liga y que no quieren que desciendan como equipo de Puebla o Morelia o el Atlas o Chivas y que esto podrá dar un descalabro al fútbol mexicano. Así es verdad, puede haber muchos intereses, sin embargo la decisión de que ya desaparezca el ascenso de los equipos a lo que es el sector profesional, pues sí, sí tiene serias consecuencias, sobre todo yo creo que en lo deportivo. El hecho de que se tenga la idea de competir para lograr un puesto y ganar no solamente dinero, sino también lograr una posición dentro de los 18, que ya después serán 20 equipos en el sector profesional de primera división, pues siempre es un aliento, siempre da mucha, mucha esperanza, mucho deseo por estar presente, pero igualmente algunos equipos que pertenecen o pertenecen a esta Liga porque prácticamente desaparece y se crea la Liga de Desarrollo, bueno, pues estos normalmente encaraban problemas económicos muy fuertes, no le pagaban a sus jugadores, les daban las vueltas y sí, era mucho que lamentar el hecho de que estos equipos no se mantuvieran firmes económicamente. Entonces, el problema que ahora se vislumbra es hasta dónde puede ayudar a que los equipos dentro del sector profesional, los que queden constituidos como ahora 18, pero más tarde 20, van a dar lo mejor de sí para poder realmente sacar jugadores importantes para la selección mexicana y también para jugar en el extranjero, no sabemos. Y por otra parte, lo que será la Liga de Desarrollo, qué tanto podrá ofrecer a un sector extremadamente cerrado, no sabemos, todo es como una moneda al aire, pero a fin de cuentas este es un negocio de particulares. Hay que reconocer que la Federación Mexicana de Fútbol es un negocio que corresponde a un grupo de empresarios que dominan el fútbol mexicano y que para ellos es todo, 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 el dinero, el espectáculo, sacando también de todo esto un negocio para que ellos puedan mantenerse vivos económicamente en el sector profesional y también, por qué no decirlo así, enriqueciéndose, vendiendo un espectáculo que pertenece a la iniciativa privada. Pues ya veremos qué sucede con esta nueva iniciativa por parte de la Federación Mexicana de Fútbol y cuáles serán sus consecuencias. Amigos, tan solo un detalle.